Estas son las botanas picosas. Ex de Frida Sofía está metido en tremendo escándalo. ¡No! Cristian Estrada acapara titulares, ya que una chica llamada Ferca, con quien Cristian tenía una relación romántica, lo tronó. Pues si les hacen ch... Pues lo único que tienes que hacer es alejarte de eso y mandar a volar lo que tienes que mandar a volar. Todo esto después de que se filtrara un audio en donde Cristian confiesa que está enamorado de otra chica en Miami y que Ferca solo le servía por publicidad. Cabe mencionar que en el pasado Frida Sofía señaló que el joven modelo es un vividor que solo utiliza a las mujeres. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.